Continuar Bueno, Juan nos saldría Estoy poniendo una imagen de un motor de búsqueda Si crean ustedes el nombre del profesor Lo que encuentran es eso Hay varias Como se dan cuenta Para bien o para mal soy yo Las imágenes también para bien o para mal soy yo Si le hacen clic O marcan donde está Donde dice investigación Dice Categoría MX Se abre Un sitio oficial de la universidad Servidor WANMX Todo lo que diga WANMX es oficial de la WAN No acepte imitaciones Si habían visto ya este No lo habían visto Bueno, ya lo vieron Abajo Lo que aparece es Docencia Las 5 huellas que tengo Asignadas este trimestre Aportan nada más 4 cursos El otro es un seminario El otro es un seminario Y esta Inclusión en Astrobiología Desde el 4 trimestre Hacen clic Y se abre Al un día Al un día La página principal Del sitio web del curso Inclusión en Astrobiología La clave varía La clave varía porque depende Si el grupo se abre para Biología experimental Y o para biología Para la cualquiera de las dos licenciaturas Entonces la clave puede variar un poco Dependiendo de la licenciatura Sobre la cual sea A veces se pueden escribir De cualquiera de las dos Las licenciaturas Normalmente las coordinaciones No asignan candados No habrían candados a la descripción En el lado izquierdo Está el programa de recurso Voy a aplicar un poco Si ya está Antecedentes Quisicaderas Técnica planetaria Biografía Ya que estipulados Podríamos dividir el programa En esos cinco grandes capítulos Los antecedentes Ya los hablamos La semana pasada Al final Está la biografía Y un foro Que es De hecho El grupo de Facebook Dice Dice Bienvenidos a la interacción A la biografía Participen en la interacción A la biografía Y se hizo Que lo que hace Es dar acceso Al grupo de Facebook Actualizaciones Sigan esa cuenta De Peter Cuyo timeline Aparece abajo A la izquierda ¿Ven ahí? Ahí está De hecho Ahí se está anunciando La sesión de hoy A la biografía Semana 2 3 de octubre Sesión 3 Formación Estelar Luego abajo A la derecha Está En un vínculo Y de hecho Aparece una imagen Del canal De su seguidor En Youtube Donde estoy subiendo Las clases Que grabo Del curso Dice ahí Notamismo Sigan escrituras Notamismo Sobre el curso De algún lado Está eso Ahorita vamos a ver ¿Dónde puede estar eso? Donde dice Tremestre 16 Se abre Esto Dentro de la parte Central de la página De la página Que es el objetivo Recurso Ya habíamos hablado Lo que hace pasada No es que hace pasada Está el horario Está Ah No hablamos De las evaluaciones Ahí está Las evaluaciones Tres evaluaciones parciales Escritas En el trimestre Cada semana Se evalúa el desempeño En la actividad La participación En las discusiones Y la elaboración En el ensayo Los ensayos serían Sobre todo el material Que hay Ahí incluido Sobre el curso O que se comparte De alguna manera Pues Puedo presentarlo yo Pero también lo pueden aportar Ustedes Es algo muy importante En este curso Como es un tema Es una temática Que constantemente Está cambiando Es importante Que busquen Que investiguen Y que lo que encuentren Y que Ustedes crean Que pueda ser Puede enriquecer Al grupo Apórtenlo por favor Puede ser por Twitter Por Facebook O por correo electrónico La cuenta de correo electrónico Aparece ligada En este ícono Ahí aparece la cuenta De correo electrónico Por través de los medios De comunicación Incluso cuando se encuentran La media o patria También es un medio De comunicación Las evaluaciones Parciales Son el 50% De la evaluación global Y la discusión Entre ensayos Es el 50% Ahí es donde Se nota muy importante Sobre el curso Bueno También venía La escala De evaluación Eso Después Se nota muy importante Esto es presente Para la entrega De la tienda ¿Correcto? Y de Cómo se hacen las actividades Yo diciendo con gamma Ahí está Regresamos Veo esta La escala de evaluación Para la evaluación global De nueva evaluación A lo que se suele hacer En la universidad De donde es el grupo BF01A Está La lista del grupo A El día de ayer Entre Están Álvarez Brito Caministán Cortés Cruz Dávila González Gutiérrez Hernández Custo Hernández Gómez Juárez Sevilla de Baja Lecona Morgado Ulguerra Real Riviera Rosa Barbés Lo que aparece al lado derecho No son números exponenciales Aunque se parecen 2.12 por 10 a la 9 En realidad es su matrícula Pero Como esto es una lista que dice Con Excel Excel es un asco A ver si lo que se le da la gana Si ahí aparece que se ven como Estas especificas Las matrículas Las matrículas No están cuadricadas En forma exponencial Ya saben como poner En forma exponencial Por cierto El lenguaje de programación Por fin de veces Es lo que significa La E mayúscula Es El número que está a la izquierda 2.11 Por 10 A la Potencia Que está en el dígito Que está a la derecha A la más 9 Así es como se programan El basic Y el otro De la otra De la derecha Aparece Ahí dice Por ejemplo González Montoya Fernando González Montoya Es una persona aparentemente Juárez Alcántara César Decidía César Juárez Esos son los nombres Que hasta ahorita Tengo registrados Yo Correspondentes a Cuentas en fe Entonces Este Porque recuerden Como ya mencioné Aquí está también Consideramos Este Lo que está en amarillo foro Lo que es el espacio De la derecha De la derecha Este es el Primer tema que vimos Antecedentes Revisar la historia De las tecnologías Orígenes De las clases Es lo que se refiere Al material Que es recomendable Que lo diga No Desafortunadamente Por el tiempo Que tenemos Asignado La buena Y la cantidad De material Que hay Y ese material Que yo personalmente He revisado Es muchísimo Y mucho de éxito De este curso Para cada uno de ustedes Depende de cada uno de ustedes De hecho es tan grande La temática Que cada uno de ustedes Podría tomar Alguna orientación particular Por gusto Por intereses A esta profesión Pues Este es un esbozo Algunos ejemplos De material Útil Para entender Que es la astrología Por eso el curso Es solamente una intervención No es un curso A profundidad De hecho Tienen que ser varios cursos A profundidad Para poder abordar Cada una de las áreas De interés De la astrología Este es El material inicial Con sido yo Bastante importante Con los fundamentos Es muy recomendable Creo que Pueden ver ahí Que es material Que está compartido A través de internet La ganator que pongo En estos casos Es material Concedible a través de internet No por eso Hay gente que A priori Y críticamente Condena internet Y todo lo que hay en ella Dice que Dice que ahí Se hacen chismes Y se cuentan Mentiras Y tal Que la Verdad absoluta Del conocimiento Están las bibliotecas Bueno Las grandes bibliotecas Del mundo Las bibliotecas Más importantes Del mundo Como la biblioteca Están en internet Están en internet Está en un edificio En Washington Pero también Está en internet Entonces Esa es una gran ventaja Porque ya Si necesitamos consultar Un documento Que está exclusivamente En la biblioteca Del congreso De los Estados Unidos Pues ya no es necesario Conseguir la visa Pagar lo que cuesta Hacer fila Todo lo demás Si viajar a Washington Simplemente Se conectan a una computadora Que está en internet O a un dispositivo O a un dispositivo Eléctric móvil Eléctric móvil Si por qué teléfonos fijos Y pueden acceder A esa información Pero si internet Puede ser buena O puede no ser buena Depende de Infos Entonces Por ejemplo Hay libros Compartidos Por ejemplo En Google Ese es un libro Sobre Astrocomó Debate sobre Vida extraterrestre Lo que sigue Sigue es Un documento Sobre Vida en el sistema Solar Y Histórico También en Google Luego está Dice Vida Aquí Y más allá Eso está En el sitio web Oficial De la Agencia De la Administración Nacional De Aeronáutica Y del Espacio O la NASA Oficina del Gobierno De los Estados Unidos Depende directamente De la Casa Blanca Es como una Secretaría de Estado El Administrador General de la NASA A quien le reporta A quien le da cuentas Es al Presidente No a un Secretario de Estado No al Congreso Es directamente al Presidente Él recibe órdenes del Presidente Y los Estados Unidos Si hacen algo en el Espacio Por órdenes presidenciales O por aprobación presidenciales Es algo muy importante Para entender Cómo Cómo se han hecho Estas cosas en el mundo De hecho Los que empezaron Esta exploración Del Espacio Exterior A la Tierra Fueron En el mundo Orgéticos También Soviética Con instrucciones Del Premier Milita Grisha Estilo de Estados Unidos Por orden de llamada En el mundo Ciencial Lo que sigue es Un video en Youtube De Cosmos Por Selkan Giulund Yluevo El último documento También es una de Ah no llamas en Youtube Es en Dailymotion Standing in the New Way De Cosmos Por Giulund Y abajo Un acceso A una conciencia en Youtube De Frank Drake Donde él habla De la actualización De su ecuación Estimando Recuerden que vimos la sesión pasada La ecuación de Drake Dice la ecuación de Drake Hoy Cuando es tanto hoy, porque ya la conferencia Desde hace 10 años Hay una conferencia posterior También disponible en Youtube Que es como de 2 o 3 años después Lo que hizo Drake Entonces hace ya 60 años Casi Entre los 60 años Fue plantear una idea inicial Una idea general Algo así como hace 50 años Copérnico planteó una idea general Pero hubo que irla Ajustando, corrigiendo, mejorando Que fue lo que hizo 100 años después Hefler Al ajustar las órbitas Circulares De Copérnico a órbitas elíquicas Lo mismo Ha hecho Drake y otros Investigadores con la ecuación de Drake Y ya para el 2005 Él mismo hacía una Actualización Y una estimación Al momento de las posibilidades De vida allá Pueden contactar Creo que es importante La conferencia Dura alrededor de una hora En una serie de conferencias Que se titulan Conferencias De astronomía En Silicon Valley En San Francisco Cali Esto es el sitio web Siguen acá los demás temas Por ejemplo Esto fue lo que Hemos empezado a hablar Física, formación Y el teoría Tenemos que hablar De la formación De otros astros Ok Es lo que estaremos Hablando Hoy La clase pasada Terminamos con el punto Nº 2 En términos generales Ambientes habitables En la galaxia Para eso Les voy a compartir En el sitio web Esta imagen Es una tabla Una que está Guardada como imagen Bueno Es esta Voy a Estirnos a estar El espacio Por todos lados Sería Esta Esta dice Es una tabla Que compila Las consideraciones De que podría hacer A un mundo A partir de que este sea Posiblemente habitable Entonces Esta la voy a Se voy a compartir Posteriormente En Facebook Y en Twitter Para que la puedan Ustedes Descargar Si quieren imprimirla Y la puedan revisar Y ir revisando Con calma Porque probablemente Lo que hace es Resumir Lo que vamos a ver A lo largo De aquí Podemos tenerlo Como nuestro Mapa Nuestra guía Para poder hacer La exploración Bien Y comenzamos Entonces Ya después De estos Los primeros 15 minutos Con el tema De hoy Que es Introducción De la astrología Formación Estelar Fragmentación Colapso Momento Angular Para eso Es importante Que nos Tenemos un momento Para alguien Diría Este Revisar Tal vez Tal vez Esta es Mi biblioteca Es más, para que puedan estar cargando libros. ¿Se dan cuenta? Imagínense que traigan mis libros. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Y hay quien condena a los tecnologías. En cambio, mi espalda. Aquí lo que abrí fue un libro que se llama Física Hecha Simple. Pues sí, está un poco más simple que en otros libros está física. ¿Para tú? Y para sí, y para no dudes también. Está muy bueno. Física Hecha Simple de Christopher De Pree. ¿Qué año es? Vamos a pasar a ver con el ministro. El reciente libro. Es un libro de Física General. Física General. Bastante claro. Está en inglés. Pero está bastante clara la verificación. Y nos está... ¿Dónde está el índice? Lo que tenemos que ver es... Bueno, lo que nos dice el programa es... que es el tema D. Aquí está. Ya lo encontré. Momento angular. ¿Qué caramba es eso? Dice ahí. Momento angular. Como que viene algo antes. Antes de un momento. Un momento, un momento Tengo aquí mis equipos Para escribir el episodio Son Sólidos, no son líquidos En diferencia de esta pelota Esta pelota la puedo Deformar Es un objeto deformable La cual es más chistosa Incluso cuando se golpea Se deforma En cambio, el plumón Quiero ser así, pues está difícil Se deforma Si lo hago, no me forma Si lo arrojo Pues al momento no rebota tanto ¿Qué pasa si yo Pongo algún plumón Y arrojo sobre el otro? Lo muevo Lo cambia de posición Ese cambia de posición en el espacio Lo que pasa es el movimiento ¿Qué pasa si se movió Dos? ¿Qué pasó? Si se movieron también los dos Se movió Más ese que este Y qué sucede Si Ahora De aquí Porque está en medio Lo arrojo El primero No se movió Del medio Se movió Del otro Y de manera Vamos a poner Vamos a ver Con los cuadritos Vamos a poner Con este Con esta marca Lo arrojo Desde Desde acá Son Uno Dos Tres La línea Lo arrojo Y se movió Un poco más Como si me quedaba Llegar a los tres De hecho En realidad Estos Si son deformables Se deforma un poco Se deforma menos En forma longitudinal Son deformables Si no Fueran deformables Habrían sido Un poco Difícil Quizá hubiera llegado Hasta El tres Además de que aquí Hay un tornillo Que pudo haber De acuerdamiento Provocado Que se modificara De manera Lo que estamos Viendo con este Ejemplo es Cómo cuando las cosas Se mueven Y colisionan El movimiento A pesar de la colisión Y el primer objeto Se detiene A través de la colisión Algo Se sigue moviendo El objeto Colisionado Se sigue moviendo De ahí Situyó el concepto De Conservación De movimiento El movimiento Lo describimos En físicas Como Es el cambio En un sistema De referencia Tenemos Un origen Acá Un punto X Puede haber Un objeto En una posición Inicial Y luego Puede estar El objeto En una posición Final El movimiento Es El cambio De posición Que es La posición Final En una posición Inicial Esto es Esto es El movimiento Delta X Así es Lo que vamos a decir Que cambia La posición De un objeto En un espacio Un Unidimensional Como la canaleta O puede ser Un objeto Un espacio Bidimensional O un espacio Bidimensional Lo que va a variar Es Que En lugar De que tengamos Solamente Un punto De referencia Como X1 Y un segundo Punto de referencia Como X1 Y B o XF X1 XF Deber En un espacio Bidimensional Donde tenemos En un modelo Cartesiano Escrito por Tendríamos Una referencia De lo que llamaríamos Un eje X Un eje Y Y deberíamos Indicar Cualquier objeto En este espacio En un punto XY En este caso Ya X0 Y 0 Y si hay Por algo Luego Vemos Ese objeto Acá Estará En un punto X Final Bueno X inicial Y inicial X final Y final Y final Y aquí hay una Diferencia De posición En X Y hay una Diferencia De posición En Y Podríamos Podríamos Que hay una Diferencia De posición En Y Que es la Relación De la Diferencia De posición En Y Entre la Diferencia De posición En X Esta es la Diferencia De posición O el Movimiento Bidimensional Sería 2D En dos dimensiones En tres dimensiones No lo puedo pintar Necesitaría Un hologramio Necesitaría Esta imagen No logramos Bien Ok Pues eso es Lo que Se refiere A El Concepto De cambio De posición Y por eso Lo menciono Porque Lo que surge Lo que vimos Es que El movimiento Si este objeto Se estaba Moviendo De lo que Ya no se Rato El Progón Rojo De repente Se deja De mover Vamos a decir Si Y ¿Qué pasó Con El Movimiento Lo que Viene Ser Como El Progón Azul Aquí Y El Movimiento Continúa De aquí Lo que surge Es el Concepto De Que decíamos Conservación El Movimiento Ahora En física Se describe El movimiento Y es En el que Lo hace Como Algo Que sucede Porque Algo Lo causa Y ese Algo Que lo Causa Son Las Fuerzas Las Fuerzas Son Las Causas De Movimiento Las Fuerzas Son Lo que Mueven Las Unidas O Incluso Los Que No Mueven Las Unidas A Que me Refiero Al Tener Ejemplo Estaba Tengo Aquí Tengo Negro Arrojo Se Estaba Moviendo El Rojo Y Entonces Se Detiene El Rojo Como Se Continúa Moviendo El En Este Ejemplo ¿Qué Sucedió? Habría Dicho Newton En Su Primera Ley Que Las Cosas Permanecen En Movimiento O En Reposo A Menos Que Algo Cauce Que Cambie Su Estado De Reposo Su Estado De Movimiento Por Cierto Escribe Latina Y No Escribe Ninguna Fórmula Sobre Eso Alguien Escribió En su libro Original De Los Principios Matemáticos De La filosofía Natural El cual También Tengo Aquí Ejemplo Escribió La La República Apología Apología Aquí Está Filosofía Natural Es Principia Matemática Les digo Escribí Latina Ahí está ¿Qué es lo que dice la distancia entre satíritas y el centro de Júpiter y abajo plantea una hipótesis planetas interprimarios Mercurium, Venerum, Marchen Jorven, Exaturnum, Orvinus se refiere a las órbitas de Atlánticas entonces, ¿por qué se llama bíblicos matemáticos de la filosofía natural? porque él desarrolló toda materia matemática para finalmente explicar por qué los planetas se mueven en el mundo para eso lo hizo desarrolló el cálculo como una herramienta para entender el movimiento del universo esa fue una de sus principales aportaciones en la suma de la ley es la primera ley Corpus onio perseverar in status quo presenti, ben modendi uniformi en directo misiguantenus adivus empresis convictus estatus tino notar clarísimo abajo viene el ejemplo proyectil puede ofrecer la misiguantemus de resistencia a eris de Tartartur de Tartartur el de Gravitatis Imperium Turdor de Orvin etcétera 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 la sensación con el aire tengo una pelota sino si yo la arrojo para allá va a haber algo que desvíe la pelota cae al suelo caer al suelo es gravitar antiguamente la gente gravitaba sigue gravitando pero ya me dicen eso a veces me caí acepté me vi un porrazo cuando antes se oía gravitar la gente hablaba de gravitar como cae lo que explicó Newton fue por qué los objetos caen como describió Galileo Galileo describió que los objetos la voy a definir las partes iguales para no gastar más dos partes iguales esto es un previo algo físico necesario para que entendamos lo que estamos hablando hoy tengo una pelota ¿qué tiene más cantidad de materia? ¿la pelota o la media hoja de la pelota? la pelota decía Aristóteles que los objetos livianos como la hoja caen menos rápido que los objetos pesados como la pelota esto lo decía Aristóteles parece que sí sin embargo Galileo dudó de Aristóteles con diferentes casas en parte en parte porque lo que hizo fue eso Galileo fue alguien que iría a jugar al yoyo no sé si él jugó al yoyo lo que hacía Galileo es que como debut católico que era iba a misa y se escuchaba el llamado a misa y el llamado a misa se daba con las campanas con las campanadas y las campanas están formadas por un padajo que oscila y golpea con la campana de la campana y entonces produce un sonido lo curioso es que la mayoría de las parroquias de los templos de las iglesias que se llaman a la gente a la iglesia es el colectivo de la gente que practica eso suelen tener más de una campana y las campanas suelen ser de la manera diferentes y suenan diferente de las campanas grandes suenan grove y las campanas pequeñas suenan agudo no tolón no tolón no tolón la iglesia notó que en las campanas grandes en las campanas grandes el tolón tolón era más pausado que el de las campanas agudas y lo que observó fue como oscila el padajo de las campanas de las grandes y de las pequeñas es lo que notan mayor la frecuencia de oscilación es mayor que las campanas grandes que las campanas pequeñas dependiendo del tamaño de la campana depende del objeto del badajo del libro del badajo no depende del tamaño del badajo sino de la ruta si dependía del tamaño del badajo también dependería de la masa del badajo entonces lo que se dio es que es como si el badajo cayera pero está sujeto y entonces en lugar de caer vertical oscila y él midió que el tiempo de oscilación dependía de la longitud del péndulo un badajo es un péndulo quizá 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 porque eso no está perfectamente distinto y en los libros de física se pierde ese análisis intelectual que hizo Galileo del movimiento de las cosas lo llevó a cuestionar lo que había dicho los otros los objetos pesados tendían a gravitar tendían al suelo por naturaleza o sea no explicaban nada y los objetos no tendían tanto tan fácilmente a ver porque no tan explicaban nada a esta vez como los filósofos lo que hizo Galileo fue darse cuenta que igual que el badajo cae pues los objetos también caen inicialmente se atacaban y van cayendo juntos solo que este se mueve en dos dimensiones mientras que la pelota cae en una dimensión lo que vaya a ser el sistema no está cayendo luego lo que intentó hacer fue medir qué tan rápido cae empezó a determinar la relación de la distancia y el cambio de posición bueno el cambio de posición la distancia y el tiempo el problema era medir el tiempo no existían los relojes como a los producidos ni siquiera como existían hace 200 años de hecho su estudio en el péndulo ayudó a hacer relojes porque podíamos cambiar el tiempo de el marcador de tiempo dependiendo de la oscilación de un péndulo ajustado a lo mismo y había algunos intentos de hacer relojes iniciales precisamente con movimientos puntuales acá y yo hay donde corralos él lo que usó fue un tipo con una sangre para determinar cuántos pulsos tardaba en un objeto nada más que hacerlo de caer de arriba para abajo es un poco rápido lo que hizo fue modificar la caída poniendo una rampa una rampa de esa manera la caída es más pausada como en el caso del péndulo y lo que encontró que la caída la relación la relación entre el cambio de posición y el cambio de tiempo no es constante a esto le llamamos rapidez o velocidad dependiendo de cómo lo hacemos en física pongamos de velocidad para ahorrar tiempo la velocidad de caída de un objeto no es constante la velocidad vamos a decir si vamos a decir de y para decir que está caída en una hora soltante no es constante de hecho entonces la velocidad también es cambiante por lo tanto hay un cambio de velocidad cuando las cosas caen en función del tiempo y esto es aceleración con muy la aceleración de los objetos que caen que gravitan a eso también le llamamos la aceleración de la vida y la midió la pudo calcular gracias a sus pulsaciones y a mantener la sangre si se hubiera emocionado tu 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 y ya bailó por eso tranquilos los tiempos antes de ser los pedidos la aceleración en y es una aceleración de la vida y en unidades modernas es igual a 9.81 metros cada segundo por segundo o sea siempre para es lo que por eso los sujetos van cayendo cada vez mayor distancia en el mismo tiempo cada vez más rápido cada vez más veloces por eso de más alto caen más fuerte se trancan bien de esta manera Galileo pudo explicar el movimiento de las cosas pero había otra cosa que los estornos no podían explicar el movimiento de los planetas porque al observar los planetas creo que lo mencionamos en algunas de las sesiones antiguas al ver los movimientos del cielo la distancia que recorre si pudiéramos medirla en grados de ángulos en el cielo cambia si lo pintamos en la cabeza del toro es que luego como también hay tres cosas que se crecía para ver con esta faceta allí algo antiguo pero formalmente lo que se ve del movimiento lo están detrás es un movimiento en desgracia cuando vimos la pintamos en la cabeza del toro en la cabeza del toro si lo vimos si hablamos de ok rápidamente entonces vayamos a cambiar de esto entonces allí empezó el estudio del movimiento y lo que se observa en este movimiento en los planetas al menos no es constante es acelerado y es algo que ni Galileo ni Kepler pudieron indicar la causa de un movimiento de esto porque no o sea tenemos aquí un problema entonces ya pasamos y nada ahí está ok ya está bien entonces Newton lo que hizo finalmente fue explicar lo que había observado los astrógomos observaron que los planetas iban cada vez más rápido cuando se acercaban al sol en las órbitas de pieple las órbitas elípticas y más despacio cuando estaban más lejos cuando uno mire la caída de los objetos aquí en la tierra sucedió cada vez que están más cerca de la tierra van más rápido y eso lo enchufó Neolón entonces lo que hizo fue darse la tarea de medir las velocidades y lo que dice al final de cuentas fue dar una explicación muy general pero útil los planetas varían su velocidad orbital cada vez más rápido cuando están cerca del sol cada vez más despacio cuando están más lejos del sol porque de alguna manera el sol los jala y el sol al ser más grande al ser muy grande su masa los jala más cuando están más cerca de ahí que actualmente escribimos la cuarta ley de Newton ¿por qué cuarta? porque la primera ley de Newton es la de la inercia lo que dijimos será los objetos que continúan el movimiento o el reposo a menos que algo lo manifieste y ese algo es lo que Newton llama fuerza la segunda ley dice cómo cambian el movimiento de las cosas cuando hay materia cuando hay masa es que él asume el sol al ser más grande provoca mayor movimiento o sea mayor cambio de movimiento cuando la masa es grande no lo escribió así Newton para creer que no les cuento cuentos ahí está la segunda ley y eso qué quiere decir ahí está en lenguaje matemático es lo mismo el cambio de movimiento o aceleración aceleración es cambio de movimiento es proporcional a la causa del movimiento impresa la causa del movimiento son las fuerzas las fuerzas son las que causan el movimiento entonces le imprimo una fuerza a la materia y provoco un cambio en su movimiento ¿qué es lo que quiere decir? lo que desde la segunda les obligaban a memorizarlo para ver los cupidos en el examen es igual a m por a ¿qué significa separar la bola? lo que significa es eso que el cambio de movimiento depende de la magnitud de la causa del movimiento si la causa es grande si la fuerza es grande el movimiento de la masa será grande si la fuerza es pequeña el cambio de movimiento será pequeño entonces el sol al ser muy grande hace que provoque un cambio de movimiento en los planetas esa es la segunda ley la tercera ley es la fuerza de la la ley de acción de acción en las fuerzas las fuerzas también son deben llevar las fuerzas y las son también que llamamos vectoriales y ahí está la tercera ley para que no se las cuente casi casi de puño y letra por newton en latín rex tetium actiuni contraiam semperes de cuales me parece de acción en si me corto un torno de acción es insegur o semperes de cuales en tu partes contrarias dirigidas es esto a una acción hay siempre a lo contrario que es una reacción son iguales y en dirección de sus cosas de latina al español a lenguaje más más matemático es la tercera ley y de estas tres llega a la cuarta ley del movimiento solo que estas no se las han enseñado así no se las han nombrado así se las han nombrado como la ley de la rehabilitación universal es la cuarta ley de newton la cuarta ley del movimiento es esta por newton que haciendo una síntesis de esto y aplicándola al movimiento de las cosas en el universo afirma que cuando hay masas en el universo estas masas van a provocar provocar medicina en la proporción esa fuerza que provoca la calidad de las cosas m mayúscula sería la masa de la tierra m minúscula sería la masa de la pelota la fuerza se debe a la interacción entre las masas es el modelo de newton pero depende de la distancia mientras más lejos en el caso de los planetas como están lejos la fuerza es pequeña o a veces se mueven despacio cuando la distancia es pequeña la fuerza es grande y entonces el cambio de movimiento es mayor va más rápido pero además para ser todavía más dramático y es por qué si tienen las cosas como suceden por qué caen como caen hasta aquí y esto es también cuadrado mientras más cerca más fuerte mientras más pequeña la distancia más cerca se encuentran y es mucho más grande la fuerza la causa del movimiento y el movimiento va a ser entonces mayor la celebración será mayor cuando más cerca falta aquí una constante para poder transformar esta proporcionalidad en una igualdad y eso ya no lo puedo hacer mucho en este libro publicado en 1680 algo 1686 el 5 de julio calendario juliano por cierto nombre de 1686 Newton llega hasta aquí la causa del movimiento planetario sobreve a las masas de los cuerpos que están en el sistema solar el sol y cada uno de los planetas el sol y mercurio el sol y Venus el sol y la tierra el sol y la madre el sol Júpiter y el sol y Saturno porque no se conocían más que las cosas en 1686 el sol y los cometas en 1686 y uno podría pensar el sol y las estrellas en 1686 es la donde incluso la tierra y la luna de hecho Newton parte de la observación de cómo influye la luna en el movimiento de cosas en la tierra y no se hace nada las mareas no se si alguno de ustedes como geólogos está interesado en finalmente después de una carrera de dedicarse a estudiar sistemas de los acuáticos marinos tendrán que enfrentar enfrentar el fenómeno de las mareas el cual lo explica Newton por medio de esto y que son fundamentales en la evolución en la evolución de la vida en la tierra han sido causas de selección natural de especies que han tenido las mutaciones apropiadas para sobrevivir en ambientes específicos que son alterados regularmente por las fuerzas gravitatorias entre la luna más entre la luna y la masa de agua y la masa de agua de la tierra por eso se mueve cuando la luna está cerca de ella más cerca que de la otra posición y también el sol de ahí las mareas vivas las mareas muertas eso lo revisa Newton para poder llegar a esto para no explicar el movimiento de los planetas como se dan cuenta finalmente es la explicación del funcionamiento del universo del mundo desde lo pequeño a escala universal como pueden ser los océanos de la tierra que es un escopetazo de otro lado hasta las galaxias whatever they are ¿bien? ahora finalmente para terminar la idea a esto pudo llegar Newton porque antes Galileo terminó de demostrar que la visión aristotélica del mundo estaba errada a decir momento chicos no es que los objetos de masa mayor graviten más rápido que los objetos de más o menos de noqueras otras bueno dos mitades de ópera son iguales caíban juntas pero ¿qué les parece el cambio de la posición? mencionaba Newton el aire la resistencia del aire el cambio de la posición y qué sucedió inicialmente cayó más en la mayor distancia de la hoja que estaba vertical porque el aire pasó a los lados y no detenido y lo puedo terminar de demostrar si le busco el área que enfrenta el aire esta de hoja y la dejo juntar junto con la otra y qué sucede en este caso cayó más rápido si las pongo así al menos durante un tiempo van a quedar juntas durante un espacio hasta que el aire la empuja que es como lo que dice la primera ley de Newton y terminamos demostrando que no importa la masa cuando tengo la pelota de mayor masa con la pelota de papel de menor masa y ambas caen así gracias gracias